¿No podemos hacer choripanes porque llueve? Extraordinaria, extraordinaria. Qué maravilla. Bueno, muy bien, ¿qué va a ser? Las 10, 12 minutos, hablando de estas cosas. Hoy no podemos hacer choripanes porque hay lluvia. Me sale mejor a mí que a vos, Cristina. Seguro, seguro, ni hablar. Mucho más fresca. Mucha lluvia, ¿dónde están los choripaneros si hay lluvia? Qué ricos estos discursos. Por Dios. Horas y horas de... Se te apaga la parrilla, hermano. Se te apaga la parrilla, hermano. Arrabalera total. Bueno, ¿cómo le va, Mauricio? Buen día. Oh, dale campeón, 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 dale campeón. ¿Por qué los fraseas? Dios mío, qué manera de festejar. Sí, me imagino, me imagino el resultado de la noche, el empate. Qué manera de gritar, de enfurecernos, de creer que llegábamos. Nos decían que no íbamos a poder y pudimos. Boca Juniors es el claro ejemplo de que sí se puede. ¿Qué? Qué grande. Bueno, felicitame, Gerardo. Sí, los felicitos, claro, porque de alguna manera usted fue el factor desencadenante de esta riquísima historia de Boca en los últimos años. Claro, no quepa la menor duda. No sé cómo me escuchan ustedes, yo escucho bastante con el estado de ser por una lluvia. Y ahora mejor, ahora mejor. Si yo te recorto un poquito, pero está bien, está todo muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que es feliz, feliz es por este empujoncito anímico para este presidente y la verdad la estoy pasando mal. Y me imagino. Usted la está pasando, no sé. La verdad que no es fácil, no es fácil. Si sabía que gobernar era esto, no lo decía. Fue presidente de Boca. Fue jefe de gobierno porteño durante mucho tiempo. Sabía lo que le esperaba, no me vengas a decir ahora, que lo sorprende todo esto. Bueno, pero esto de estar viajando a Catamarca, Tucumán, todos esos lugares, mirá, no había pisado ni una estación de servicio en la ruta. Ahora tiene que conocer el país, si no es sencillo, claro. Hace dos años que estamos conociendo lugares y hablando con las personas que más lo necesitan. Y ahí estamos, para poner el pecho a las balas. Y bueno, estamos con un proyecto de radio hermoso. ¿Ah, sí? Exacto, queríamos saber si podríamos contar contigo. Pero con todo gusto, presidente, ¿qué necesita? Bueno, en principio personal. Que pueda capacitar a los chicos en la producción radial. Estamos con un proyecto que se va a llamar FMI. ¿Qué es la idea? No, me parece que está un poco... Me parece que está un poco confundido. A negociar un plan que le pueda servir a los chicos. No, me parece que van a negociar otra cosa. Pero bueno, si usted cree que forma parte del proyecto de FMI, FMI infantil, bueno, está bien. Bueno, pasa que queríamos ver la reacción que tenía la oposición ante esto. Tuvimos como respuesta de los ruidazos. Sí, claro. Tuvimos como respuestas penetrativas y deudarnos. Más que nunca, bueno, en realidad, voy a confesarlo, escupimos para arriba. Ajá. Escupimos para arriba porque siempre miramos para arriba nosotros. Sí, sí, claro, miramos para arriba. Por eso escupir para arriba es peligroso. Por eso, por eso. Pero bueno, la verdad que esto, hablando en serio, nos sorprende, nos sorprende porque en realidad nos sorprende nada porque esto es como tirarse a la pileta. Gobernar es una piscina gigante, así como la que tengo en casa. Bueno, pero pincho de lona, que no nos da para los costados, nos vamos a una vereda. Bueno, esto es pisar el trampolín de lo que nos quisieron hacer creer como la década ganada. Pisamos ese trampolín que nos impulsó, pero sin un lugar firme a donde aterrizar, sino en caída, y terminamos en el fondo. En el fondo monetario internacional. Inefectiblemente, Gerardo. Terminamos en el fondo, sí. Terminamos en el fondo, créeme que no nos quedaba otra. Sí, yo entiendo, entiendo. Consecuencia de más políticas aplicadas a lo largo de una vida, de una vida como país. Bueno, y qué... Bueno, y yo estamos... ¿Qué cree que va a pasar después de esto? Porque ya está su ministro allí, Dujovne, en regliones técnicas y la cumbre con Christine Lagarde, que va a ser por la tarde, se negocia un crédito a stand-by. No sé, cree que es positivo. Él viene a halagar, y nosotros tenemos a la gordo. Y Lita, la verdad que me está pateando en contra. Y bueno, pero Lita se da cuenta de que está metiendo un poquito la pata, Prezi. Pero Lita, estoy podrido del misticismo. Misticismo. Claro. Lita mística. Se pone mística, empieza a hablarme de Dios. Sí, nos tenemos que encomendar. ¿Qué quiere que le diga? Pero si quiere encomendar que mande sajores a Tucumán. ¡No! A Jaco. Que mande a sus parientes. ¿Cómo encomienda? ¡No! No, no. Nos tenemos que encomendar al Supremo. Encomendar al Señor. Claro. Para que todo salga bien, presidente. No está mal que se rece un poco. Bueno, bueno, entonces estuve reunido con un amigo suyo. ¿Con un amigo mío? Claro, con el padre Ignacio. ¡Ah! Vino a la Quinta de Olivos. Se hizo la cumbre al final. Estuvimos hablando de algunos consejos, pero la verdad que se me hace difícil, Gerardo. Y después es triste. ¿Por qué? Porque va el... No, no se me ponga así. No, presidente. Antonio, me mira con los ojos llorosos. Nosotros también estamos con los ojos llorosos, presidente. Antonio, mira así porque llora por tristeza. Sí, sí. El pueblo me mira así porque no aguanta más la profundidad a donde están llegando nuestras políticas. Estamos entrando como nunca. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? Con los ojos llorosos. ¿Sáquen ustedes las conclusiones? Estamos rompiendo el bolsillo. ¡Ah! ¡Qué susto, ¿no? Bueno. Semana, semana. Aumento por aumento. Pero créame que es la única salida. En realidad es la única entrada. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. Yo no lo puedo creer. Bueno. Pero yo utilizo una metáfora un poco... Está muy bien, también. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. No queda otra. No queda otra, no queda otra. Bueno, y... Estamos plastificándola, pero bueno. Bueno... Tampoco... Escúcheme... Bueno, no quiero seguir hablando y metiendo centímetros, perdón. El dólar, escucha, no para de aumentar. Claro, y eso que han hecho de todo para que no aumente. Pero era cuestión lógica, la inflación desde que usted entró hasta aquí está por encima del 70% y el dólar se acomodó a eso. Me parece que salieron a correr un alcueste, pero bueno. El sillón del banco. Ahora estuvimos con... El otro día veníamos por la ruta y creo que allí hubo muchísima neblina. Sí, claro. Y a mí me hablaban de los bancos, 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 bancos que hay en la ruta. Dicen, qué bárbaro, estamos creciendo. Es creciendo que bancos de niebla eran. Claro, eran bancos de niebla. Bueno, un poco así estamos. Sí, sí, estamos como turcos en la niebla, un poco perdidos. Tenemos una neblina verde. ¡Neblina verde! Dígame una cosa. La última pregunta, presidente. En serio. Usted se acuerda de aquellas relaciones carnales en la época del menemismo, ¿verdad? Con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo que va a pasar? Sí. ¿Va a seguir pasando lo mismo? Ah, sí. ¿Qué esperaban? Nos van a seguir enterrando. ¡No! Con razón los ojos llorosos. Claro, los ojos llorosos y abiertos. Nunca los vamos a cerrar. Porque este es el país al que queremos llegar. Es como cuando Marx plantea la lucha de clases. Claro. Y dice que el capitalismo es un paso necesario para llegar, para alcanzar el estadio de mejor comodidad para el pueblo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pero no pusieron fecha. Sí, el calendario gregolero por ahora los viene favoreciendo. Bueno. Ya está. Dios. Quiero, por último, Gerardo. Un mensaje final, a ver. Quiero hacer dos anuncios importantes. Sí. Uno tiene que ver con llevarle tranquilidad a nuestro profesor más querido. A don José de San Martín. Sí. Decirle que no tenga miedo. Que no le vamos a sacar el billete de cinco pesos. Por lo único que nos acordamos de él al momento de darle una propina al trapito. ¿Y el otro anuncio?